... Bueno, seguimos con la historia, ahora que se va poniendo ya cada vez más interesante... ...que vamos dejando el pueblo y vamos con grandes ilusiones... ...en el sentido de pensar en grande para otros proyectos... ...pero antes de empezar con este capítulo, con este episodio... ...con este segmento, quiero mandar una felicitación a Mervin... ...que da la casualidad de que el 14 de abril, que fue que cumple años él... ...que ha cumplido años, les deseamos muchas felicidades... ...también es cierto que hace 57 años, un 14 de abril, dejaba yo España y Puerto Llanos... ...para venirme a América, eso va a ser muy interesante... ...y empiezo también felicitando a la Asociación de Magos de Cali, a MACA... ...ya tiene 6 años de cumplido... ...y además creo que tienen un... ...me acaba de decir uno de los hijos míos que van a tener en Cali... ...en noviembre creo, van a tener una convención o un congreso de magos... ...si es así, pues cuenten conmigo, con estar allí con muchísimo gusto... ...porque tengo muchas ganas de estar en Colombia... ...de estar concretamente en Cali y de estar en una convención de magos de Colombia... ...que hace tiempo ya que no he estado, después de la que habían formado antes... ...bien, aclarado todos estos pequeños, quiero decirles que promocionen a sus amigos los magos... ...para que se metan en YouTube o para que se metan en Facebook para ver esta historia... ...porque esta historia que hasta ahora puede parecer un poco este hombre... ...contando de Rita de hace 60, 70 años... ...se va a poner muy interesante... ...porque son tantos países y tantos magos que intervienen aquí en esta historia... ...que va a ser muy interesante... ...la mía sigue... ...y sigue como ustedes saben... ...que yo había terminado de hacer un pequeño... ...una pequeña exhibición allí en la cantina... ...y que había habido, que lo representó a mi hijo... ...un señor que estaba allí vestido de... ...bueno, yo no le doy importancia, nos despedimos, tocamos el cornetín... ...era la hora de la cena... ...el señor se despidió y me preguntó cuál es su nombre... ...yo le dije Enrique, Enrique Gutiérrez... ...y ahí terminó... ...se fue, nos despedimos, cada uno a su sitio... ...y a mí me quedaban ya unos días finales de recluta... ...unos días finales de estar en la escuela de aplicación y equitación del ejército... ...y yo ya viendo que era muy difícil ir a Madrid... ...que ya habían visto ustedes que yo había bajado con un amigo... ...pero solamente los sábados me cambiaba de ropa en casa de la tía... ...aquello no me servía... ...y viendo que iba a estar allí los 14 meses que me quedaban... ...pues también les dije que con el teniente médico... ...me arreglé con él para que me tuviera después ya los 14 meses... ...desde que iba a estar cumpliendo el servicio militar... ...estar en la enfermería para ayudarle por la mañana... ...y llevar las fichas, los registros de los soldados y tal... ...y eso se lo repetí yo... ...los 15 o 20 días que quedaban para... ...para pasar de recluta a veterano... ...se lo repetía cada rato... ...porque si no me tocaba seguir limpiando caballos como Brise Brise... ...haciendo los chequeos en el campo de hacerlo... ...para que los caballos troten, suden y no se queden fríos... ...yo dije bueno aquí no voy a bajar a Madrid... ...pero por lo menos el teniente médico estará allá... ...y así pasaron esos días ya... ...yo muy desolado porque veía que no podía bajar a Madrid... ...pero cuál es mi sorpresa... ...cuando ya monta, lo ponemos delante de allí del teniente Chapa... ...todos en formación para dar los destinos... ...que íbamos a tener ya de veterano... ...en la escuela de aplicación y equitación del ejército... ...yo estaba tranquilo porque dije bueno... ...no bajaré a Madrid... ...pero por lo menos con el teniente médico me voy a apañar... ...y cuál es mi sorpresa que cuando dicen... ...Enrique Gutiérrez... ...en vez de decir a la enfermería... ...de la escuela de aplicación y el ejército con el teniente tal... ...estos me dicen... ...Enrique Gutiérrez, asistente del teniente coronel Artalejo Campos... ...yo tuve una sorpresa ahí enseguida... ...rompan fila, rompan fila, rompan fila... ...y seguida salí corriendo para la enfermería a decirle al teniente... ...teniente... ...que usted me dijo que yo iba a estar con usted aquí... ...ahora me ha salido asistente de un... ...de un... ...artalejo, artalejo... ...y me dice él... ...artalejo Campos... ...digo sí señor... ...yo no puedo contra eso... ...¿por qué? ...dice porque Artalejo Campos es... ...ahora mismo... ...un agregado al ministerio... ...al ministerio de la defensa... ...que es un hombre... ...uno de los hombres de confianza de Franco... ...pertenece aquí a la escuela y a Condeduca... ...a Condeduque... ...y si él te ha, el cuartel de Condeduca... ...y si ha tomado de asistente... ...pues mira, por algo será... ...por algo será... ...no sé, pero no como lo conociste... ...no sé cómo... ...preséntate a él que hoy precisamente está aquí... ...en la oficina del cuartel... ...está en su despacho... ...y yo llegué enseguida... ...¿dónde está? ...me pregunto... ...hay un soldado en la puerta... ...dígale al teniente coronel Artalejo Campos... ...que está aquí... ...Enrique Gutiérrez... ...el soldado que ha sido... ...designado como asistente de él... ...y creen ustedes quien quiera... ...cuando entro... ...me da... ...da su permiso... ...adelante... ...me cuadro... ...delante de él... ...el soldado Enrique Gutiérrez Mazarro... ...veo que aquel señor... ...aquel señor... ...era aquel que estaba en la cantina... ...vestido de pais... ...vestido de paisano... ...vestido de deportivo... ...que había ido ese día... ...después me entero... ...a montar... ...que practicaba también... ...la cosa ecuestre... ...y... ...me había visto allí... ...y se había... ...enamorado... ...por decirlo de alguna manera... ...de aquella actuación... ...que yo tenía allí... ...con los soldados... ...¿y qué pasó con él? ...pues mira qué pasó... ...este señor inmediatamente... ...me presenté... ...él se soltó una mueca... ...cuando yo me retiré... ...y vio que yo tartamudaba... ...delante de él... ...y me dijo... ...vas a ser mi asistente... ...durante 14 meses... ...mañana te incorporas... ...a Condeduque... ...al cuartel de Condeduque... ...vas a vestir de paisano... ...durante todo lo que te queda... ...de mili... ...hasta... ...del servicio militar... ...hasta que te licencias... ...y mañana el capitán tal... ...de Condeduque... ...te va a dar las instrucciones... ...que es lo que debe de hacer... ...al siguiente día... ...amigos, colegas... ...señoras y señores... ...salgo... ...para el cuartel de Condeduque... ...que estaba a media cuadra... ...como va a decirlo en Criollo... ...de la Plaza de España... ...y allí recibo órdenes... ...y me dice... ...me dice... ...el cabo que me recibe... ...para... ...que era el cabo que era... ...donde distribuía los dormitorios... ...y las... ...y las... ...actividades que tenían... ...los asistentes... ...me dice... ...menuda recomendación... ...tiene usted que tener... ...porque para ir de asistente... ...del Teniente Coronel... ...al Talejo Campo... ...y yo le dije... ...pues la recomendación que tengo... ...es solamente una... ...la magia... ...eso le dije yo... ...no lo entendió nunca... ...él no podrá entenderlo jamás... ...pero la magia era... ...y efectivamente... ...me dio las instrucciones... ...lo que tenía que hacer... ...llevar todas las mañanas... ...una lechera... ...con un litro de leche... ...de aquellas... ...vaquerías... ...que había en Madrid... ...que entonces yo me quedaba... ...muy sorprendido... ...porque había... ...vaquerías dentro... ...de Madrid... ...yo las había visto... ...en mi pueblo a la vaca... ...por el campo... ...pero aquí estaban en... ...vaquerías que se llamaba... ...y claro... ...unas vaquerías especiales... ...de leche fresca... ...para el Teniente Coronel... ...Altalejo Campo... ...una de las personas... ...de confianza de Franco... ...preséntate mañana a las 9... ...con el... ...con el asistente... ...que está terminando... ...con un muchacho asistente... ...con la lechera... ...el camino me contó... ...son muy buena gente... ...no tienen hijos... ...te di... ...mira... ...fenomenal... ...te atienden... ...una educación... ...y tal fenómeno... ...y... ...llego yo con él... ...ya me presenta... ...el otro muchacho se va... ...y me presenta... ...a Remedio... ...una... ...una... ...un servicio... ...que nos abrió la puerta... ...con cofia y todo... ...porque aquello era... ...y entonces... ...llamó a la señora... ...la señora se llamaba Pilar... ...y era de la familia... ...de los Primo Rivera... ...de Córdoba... ...de los que habían fundado... ...del Antonio Primo de Rivera... ...de los que habían fundado la palanca... ...y me dijo... ...hola... ...qué tal... ...cómo está usted... ...cómo es su nombre... ...enrique Gutiérrez para servirle... ...todo cuadradito... ...todo allí y tal... ...me dice... ...me ha dicho mi esposo... ...que usa usted un soldado... ...diferente a los demás... ...porque hace unas cosas... ...con las cartas... ...y unas maravillas y tal... ...mucho gusto en recibirlo... ...y aquí estamos a la orden... ...remedio... ...prepárale el desayuno... ...y cuando yo vi... ...que me dijo... ...yo había desayunado ya... ...pero cuando... ...el desayuno... ...le dijo a Remedio... ...Remedio... ...es una muchacha de Cuenca... ...pues enseguida... ...yo noté muy parlanchina... ...me contó de las cosas... ...de la familia de allí... ...la familia suya de Cuenca... ...de los señores... ...que eran unos estupendos señores... ...que eran fenomenal... ...que trataban muy bien a la gente... ...esto y me puso un desayuno... ...ella yo noté enseguida... ...que lo que quería era mandarme a mí... ...a ser la jefa sobre mí... ...pero yo viendo aquel desayuno... ...que me estaba poniendo... ...si yo iba a venir todas las mañanas... ...a desayunar allí... ...preferí... ...llevarme bien con... ...con... ...remedio... ...y ahí está... ...los siete días siguientes... ...empecé con mi lechera... ...todo... ...no me mandaba ninguna más... ...solamente me dijo la señora... ...si algún día hay que mandar un paquete... ...o un recado... ...va usted a correo... ...pero nada... ...solamente la leche... ...y como ya tenía yo tiempo suficiente... ...empecé a investigar Madrid... ...porque ya Madrid... ...vestido de paisano... ...y listo... ...desde las nueve de la mañana... ...hasta las siete de la noche... ...que tenía que regresar al cuartel... ...pues ya podía yo empezar... ...a familiarizarme con Madrid... ...empecé a ver como el metro donde estaba... ...la Plaza España aquí... ...el Trampía 47 que lleva hasta el lado... ...esto... ...en fin... ...que yo ya me fui a la Plaza Mayor... ...volví a mirar las Casas de los Juegos... ...la Puerta del Sol... ...empecé a familiarizarme con Madrid... ...siete, ocho días... ...pero a los siete, ocho días... ...le digo a Manolo... ...que está en la cantina... ...de... ...de allí que está enfrente del cuartel... ...que existe a todos los asistentes... ...que tomamos café ahí... ...para irnos a nuestros destinos... ...le pregunto... ...oiga señor Manolo... ...usted no sabe por aquí dónde está... ...el bar... ...el Teatro Calderón... ...que aquí hay un bar que se llama Calderón... ...hombre chaval... ...claro que lo voy a saber... ...yo se conozco Madrid... ...como si fuera la palma de mi mano... ...ese tipo de madrileño... ...que se la sabe toda... ...digo pues haga usted el favor de decirme... ...dónde está el bar Calderón... ...porque como ya les había dicho anteriormente... ...en el bar Calderón... ...Manri... ...Antonio Martín... ...la... ...Auroro Bautista... ...aquellos compañeros de Por la Fama... ...me habían dicho que allí era donde se reunían los artistas... ...y que allí iban ellos de vez en cuando a buscar contratos... ...y digo pues nada... ...me dijo... ...chaval ya sabes por dónde vas a ir por aquí... ...mira... ...estás en la calle Valverde con el Teniente Coronel... ...agarra esa calle... ...y sales acallado... ...y de callado... ...bajas a la Puerta del Sol... ...la calle Carretas y el Teatro Calderón... ...y ahí te vas a encontrar... ...el Bar Calderón... ...y efectivamente... ...ya me fui aquella tarde mismo... ...a las penas a los ocho días de estar en Madrid... ...hice las instrucciones de él... ...y efectivamente... ...muy fácil ya... ...porque uno no es tonto... ...y ya estaba en la época... ...ví el Bar Calderón... ...una fachada muy bonita... ...parecida a la del Gran Teatro... ...un poco... ...un poco para también... ...el Teatro Clásico de Madrid... ...a la del Fuencarral... ...del Carnet... ...y vi el Bar Calderón... ...el Bar Calderón... ...puro humo allí... ...tabaco, no sé qué... ...artista... ...sentado en las mesas hablando... ...pedí un café... ...miré a ver si estaba Manri... ...que era el único que conocía... ...Antonio Martín... ...que era el único que podía estar ahí... ...y claro, no estaban... ...iba a ser demasiada... ...demasiada casualidad... ...tomé un café... ...y... ...no sabía cuánto costaba un café... ...estuve un rato sentado... ...y oía conversaciones allí... ...de que mira... ...tú vas a salir este verano con el circo... ...qué circo vas a llevar... ...qué caricato vas a llevar... ...la pareja de payasos... ...que está ahora mismo en Barcelona... ...vienen para dentro de la próxima semana... ...para que los llames y los contrate... ...oye, tú ya... ...dónde tienes el circo... ...lo tienes ya pintado y tal... ...qué compañía va a llevar este... ...que está sacando mujeres ritmo y humor... ...o sea, oía conversaciones relacionadas con artistas... ...porque el bar era... ...puro, puro... ...el bar Calderón era... ...pura, pura cosa de artista... ...aquel día pues salí de allí... ...ya tenía que irme... ...no había nadie... ...y así pasaron... ...3, 4, 5, 6 días... ...que iba... ...al bar Calderón... ...para ver si me encontraba... ...con uno de aquellos que... ...y efectivamente... ...al 7, 8 días... ...pregunto por allí... ...y me dice... ...pregunto a una persona... ...oye, ¿usted conoce... ...uno de los camareros... ...usted conoce a Manry... ...que es un... ...que es una pareja de cómicos... ...si es el payaso... ...que toca el clarinete... ...es muy bueno... ...él está a punto de venir... ...porque ha estado de gira... ...y efectivamente... ...el siguiente día... ...Manry... ...lo veo en el Calderón... ...con Manry veo... ...el... ...el mundo abierto... ...me habla con mucha familiaridad... ...fue aquel que yo me había ido... ...con ellos a por la fama... ...me dice que se va a casar... ...que tenía una novia... ...que era tonadillera... ...que estaba a la orden... ...para que lo que yo quisiera... ...que a la boda iba a ir... ...y entonces digo... ...bueno, pues... ...introdúceme en este ambiente... ...y él empieza a presentarme... ...primero... ...a magos... ...y allí conocí... ...una generación de magos... ...que estaba terminando en España... ...igual que en el mundo entero... ...allí conocí a Carleo de Opol... ...al profesor Ribéllez... ...a Florenz... ...allí conocí a Montecristo... ...allí conocí... ...a uno de los más famosos... ...que tenía el príncipe Omar... ...que tenía una fama extraordinaria... ...que yo había oído hablar... ...y no la había visto nunca... ...y allí estaban... ...y estaba preguntando pues... ...haciendo lo que... ...con qué circo iban a salir y tal... ...y conocí a aquellos magos... ...y entre ellos conocí a uno... ...que se llamaba Weber... ...me presentó a uno que se llamaba Weber... ...y Weber llegó y me dijo... ...no ese día... ...el siguiente día yo quedé con él... ...con el mismo Weber... ...porque Manry tenía una grabación... ...o algo por ahí... ...y no iba a llegar... ...y me reuní con Weber... ...tome un café y me dice... ...hombre pues... ...tú conoces a... ...al círculo de ilusionistas profesionales... ...digo no señor... ...si estoy recién llegado acá... ...dice pues se acaba de fundar... ...y Sandy es el presidente... ...¿has oído hablar de Sandy? ...digo sí... ...pues Sandy lo viene al circo americano... ...y después... ...pues mira... ...vete a la calle Arapiles... ...el número 3... ...y allí se acaba de fundar... ...el círculo de ilusionistas profesionales... ...pregunté... ...al siguiente día Manry... ...Manry me dijo... ...agarra el tranvía tal... ...te paras allí... ...está la calle tal... ...y pues oye... ...yo modestia aparte... ...a pesar de que era de pueblo... ...pues podía defender ya... ...un poquito... ...poquito a poco... ...y llegué a la calle Arapiles... ...número 3... ...se reunían... ...todos los miércoles... ...se siguen reuniendo... ...todos los miércoles... ...pasé... ...saludé... ...llegué... ...punto a un despistado... ...pregunté por Sandy... ...resultó llamarse... ...Fernando Calvo... ...nombre artístico Sandy... ...me presento a él... ...le digo que lo conocí... ...él me dice... ...tú eres el de Puerto Llano... ...que yo estaba en el curado... ...con la del carnet... ...en el 53... ...digo sí señores... ...y yo... ...dame un abrazo hombre... ...que bien lo hiciste... ...que tal... ...y que te trae por aquí... ...digo mira... ...pues que estoy haciendo... ...el servicio militar... ...y he tenido la fortuna... ...de que la magia... ...me haya... ...hecho asistente... ...del teniente coronel... ...Artalejo Campos... ...digo hombre si es muy famoso... ...el brazo derecho de Franco... ...dice... ...y ahora puedo... ...vestir de paisano... ...puedo trabajar si quiero... ...en Madrid... ...sin salir de Madrid... ...y estoy aquí a la orden... ...porque quiero ser más... ...bueno pues vente... ...aquí estamos a la orden y tal... ...te tienes que hacer socio y tal... ...y me hizo socio de la calle... ...del círculo... ...de ilusionistas profesionales... ...allí conocí... ...otros artistas... ...ya que Weber era del círculo... ...allí conocí a Hensfer... ...que era también un profesional... ...de primera categoría... ...Floren... ...que hacía una rutina muy bonita... ...un señor que después fabricó flores y todo... ...de... ...Bernardini... ...que después tuvo su hijo... ...que también siguió en el... ...en el círculo ilusionista profesionales... ...o sea que fue el primer contacto... ...hice un buen contacto... ...y lo dejé ahí... ...después se fueron a... ...a la... ...una calle más cercana... ...del Calderón... ...y yo podía visitarlo con menos corto... ...había que seguir... ...Madrid es muy difícil... ...una capital muy difícil... ...pero al mismo tiempo... ...no se puede prescindir de una capital... ...porque en las capitales está todo... ...están los representantes... ...están las compañías... ...están los teatros... ...y lo que es más importante con el tiempo... ...están la televisión... ...y yo... ...quise trabajar con ellos... ...no podía salir de la provincia de Madrid... ...por orden del... ...del Artalejo Campos... ...y no tenía fotos... ...no tenía ni teléfono... ...donde llamarme... ...o sea que salía algún bolo... ...como ellos le llamaban... ...no había posibilidades... ...incluso Manry me dio uno... ...mira para que vayas acá... ...con la pareja... ...con la pareja de... ...payasos... ...los hermanos pájares... ...no pude ir... ...porque no tenía más el material... ...el material lo tenía todo yo... ...en Puerto Llano en el baúl... ...y había que hacer algo por ir... ...y pasó lo siguiente... ...la pasé muy mal... ...económicamente... ...porque... ...yo... ...al ver que tenía que trabajar... ...podía trabajar de noche... ...porque espectáculos a las 3 de la tarde no había... ...y si había espectáculos a las 3 de la tarde... ...era cerca de Madrid... ...y se regresaba después... ...y estaba en el cuartel... ...decidí pedirle permiso al Teniente Coronel... ...para dormir de... ...fuera... ...y lo hacían muchos asistentes... ...no era nada especial... ...que si tenían familia... ...si tenían alguien, algún familiar... ...o algún amigo que les diera casa... ...pero yo no lo tenía... ...pero un muchacho... ...valeriano... ...muchacho del mismo pueblo... ...que era peluquero... ...y después fue una de las peluquerías más importantes... ...de Madrid... ...de la Cachón... ...donde iban los toreros a todos a... ...a cortarse el pelo ahí... ...me dije... ...mira yo estoy viviendo ahí en la calle Las Delicias... ...con una señora en una casa de vecindad... ...le puedo hablar con ella y... ...a ver si en una cama de... ...una cama de matrimonio... ...tú y yo podemos dormir... ...y bueno... ...habló con la señora... ...yo le caí bien a la señora... ...gracias a Dios... ...la señora Sato... ...y empecé a dormir... ...ya... ...ni siquiera en el cuartel... ...desayunaba en el cuartel si quería... ...pero ya no tenía por qué volver al cuartel... ...sino hasta el siguiente día... ...a por la cántara... ...a por el litro de la leche... ...con la lechera... ...ya estaba independiente... ...integrado completamente a Madrid... ...muy difícil... ...muy difícil... ...porque había que pagar la pensión... ...había que pagar las tres comidas... ...había que pagar los tranvías... ...había que pagar todo... ...y yo no estaba generando dinero... ...entre eso... ...el comandante... ...el artalejo campo... ...llegó y me dijo un día... ...oye vente esta tarde aquí... ...que tengo una reunión... ...para que nos hagas una magia... ...bueno pues hice... ...hice con los juegos allí... ...muy bonito... ...me di cuenta... ...de a pesar de que aquel nivel... ...altura... ...la gente no había visto... ...el público no había visto... ...la magia de cerca... ...la había visto en escenarios... ...permanentemente... ...pero no veían a un señor allí... ...con la baraja... ...y yo les voy a explicar después... ...qué importante es eso... ...saber acomodarse ese tiempo... ...por qué había muerto una magia... ...y estaba regresando la otra... ...bueno... ...yo no tenía... ...y ya... ...comía con dificultades... ...las cosas... ...no con... ...no las pasé... ...pero comía con dificultades... ...poquito, un bocadillo y tal... ...y entonces... ...yo tuve que... ...empeñar... ...un anillo que me había regalado mi padre... ...lo tuve que empeñar... ...para poder obtener mil pesetas... ...y si las tenía... ...si lo devolvía al mes... ...tenía que pagar dos mil... ...no lo pude recuperar nunca... ...pero con aquellas mil pesetas... ...me acomodé... ...y tengo que decirlo a todos ustedes... ...que... ...encontré un bar por allí cerca... ...que se jugaba dominó... ...y empleando algunos artilugios... ...de los que había aprendido en Puerto Llano... ...pude mantenerme un poco mejor... ...y así... ...fue como... ...de un día... ...me llama... ...a la Posada del Mar... ...que era un lugar... ...donde se reunían... ...otra clase de artistas... ...no otra clase... ...un nivel más alto... ...había tres... ...tres grandes... ...Calderón... ...era el perraje... ...el circo... ...la cuestión... ...las variedades ahí baratas... ...la Posada del Mar... ...artistas ya de primera categoría... ...ya puestos ya de... ...un poco de cine... ...que se trabajaba en el cine... ...y había otro de los poetas... ...el Bar Quijón... ...bueno yo... ...tuve que... ...ir un día... ...a la Posada del Mar... ...y allí me encontré con Mariano... ...hablando en la barra... ...esperando a Carsa... ...que me iba a llevar... ...a las seis de Madrid... ...que ya me la he conocido... ...en la CIP... ...bueno había conocido las seis todavía... ...y... ...hablando con Mariano... ...nos salió... ...me salió un contrato con él... ...para trabajar... ...en los almacenes Simeón... ...a maniquíes... ...yo... ...él tocaba el piano... ...y los maniquíes... ...y yo... ...le hacía la acción y todo... ...dirigiéndome a los maniquíes... ...vendido... ...vestido también con un maniquí... ...aquello me... ...me sirvió un poco... ...se pagó bien... ...y me sirvió para mantenerte... ...para mantenerme... ...Sandy... ...a través de... ...ya le vamos a poner después... ...un cartelito de esto... ...él tenía una hija... ...Susana Sandy... ...y ella me buscó... ...en una sala de fiesta en Tetuán... ...poder hacer magia también... ...entonces... ...esto... ...empecé a defenderme poquito a poco... ...pasándolas muy estrechas... ...y en ese momento... ...cuando voy a las seis... ...que fue fundada en 1943... ...y ya vamos a terminar por hoy... ...en el 1943... ...y qué casualidad... ...que yo era en el 1948... ...empezaba a ser mago... ...allí conocí ya la florinata... ...de los magos de Madrid... ...volví a encontrarme con Julio Carabias... ...que había estado... ...con Antonio Machín... ...encontré a Alfredo Forenza Casasur... ...Charles Rinoch... ...con Arturo de Ascanio... ...que entonces tenía un nombre artístico... ...que se llamaba Marcus... ...allí me encontré con Puyol... ...allí me encontré con Santiago de la Riva... ...allí me encontré con la florinata... ...con el Mago Muro... ...allí me encontré con la florinata... ...con Mendizábal el presidente... ...y allí me encontré con la florinata de la Asaí... ...les caí muy bien... ...les caí muy bien... ...y ellos me dijeron... ...oye, estás aquí... ...has visto a Fu Manchu... ...y Fu Manchu... ...se estaba presentando en ese momento... ...en el año 57... ...en el Teatro Martín... ...los últimos coletazos... ...de los magos... ...de grandes escenarios... ...de grandes aparatos... ...de grandes compañías... ...y de grandes toneladas de equipaje... ...¿dónde está Fu Manchu? ...y me dice... ...pues cuánto cuesta la entrada... ...pues eso es mucho... ...pero mi amigo Valeriano... ...el que dormía allá... ...me dice... ...no... ...nosotros vamos a la CLAS... ...¿qué es la CLAS? ...yo conozco al jefe de la CLAS... ...del Teatro Martín... ...la CLAS era una fila... ...que iba... ...que íbamos bien vestiditos... ...que entrábamos... ...nos daban unas pesetillas... ...y que... ...en el centro había un director de CLAS... ...con un momento determinado... ...había que aplaudir... ...y esos aplausos arrancaban... ...eso lo aprendí también ahí... ...arrancaban al resto del teatro... ...y fui con Fu Manchu... ...Fu Manchu... ...lo vi como pertenecía a la CLAS... ...lo vi muchísimas veces... ...para mí un artista de primerísima categoría... ...hactor... ...mago... ...comediante... ...de todo... ...lo vi hacer a Fu Manchu... ...el bazar mágico... ...que lo hacía con Rodén... ...Rodén es un mago catalán... ...que hacía comicidad con él... ...y hacía el bazar de Fu Manchu... ...hacía Fu Manchu... ...una cosa que me gustó mucho... ...hacía la placa de cristal... ...que la tenía... ...la sujetaba con una cinta... ...y decía que le iba a escapar... ...y en el momento que le iba a escapar... ...en un lado, un lateral... ...de la platea segunda... ...caía como una... ...una mujer... ...había unos gritos... ...y caía... ...y caía un... ...un... 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 ...en la oscuridad... ...sonaba paz... ...y entonces no era... ...no era nada... ...sino eran dos... ...actores que estaban allí... ...que hacían una discusión... ...y entonces empujaban... ...una muñeca de trapo grande... ...y caía al suelo... ...claro... ...todo el mundo veía primero... ...se sorprendía... ...y después cuando veían la broma... ...miraban de nuevo a Fu Manchu... ...y Fu Manchu ya tenía... ...la placa de cristal... ...completamente... ...evadida del cuadro... ...aquello me impresionó... ...y yo creo que... ...Fu Manchu... ...de ahí... ...poco tiempo más... ...hizo a algunos países... ...de Latinoamérica... ...y se residenció... ...en Buenos Aires... ...y allí estuvo... ...hasta su muerte... ...con su esposa... ...y yo creo... ...que Fu Manchu... ...le dejó un legado muy grande... ...a todos los magos argentinos... ...que estoy seguro... ...que lo aprovecharon muy bien... ...por ejemplo... ...tengo un amigo Sergio... ...que hizo todas las sombras... ...de Fu Manchu... ...perfectamente... ...y dejó... ...aquel encanto... ...aquella veteranía... ...aquella experiencia... ...de la mágica... ...de la magia... ...en un país... ...como Argentina... ...donde estaban preparados... ...para eso... ...y para mucho más... ...porque era... ...la... ...el país... ...europeo... ...de América Latina... ...después en el próximo capítulo... ...le decimos... ...el Madrid 2... ...el Madrid 2... ...el Madrid 2... ...hace algunos capítulos... ...que le iba a hacer el juego de los cuatro ases... ...que yo me había... ...fabricado... ...igual que hice con el caballo saltarín... ...de cartas... ...pequeñas... ...normales... ...del tamaño normal... ...del... ...pokerside... ...al tamaño jumbo... ...porque creí yo... ...en aquella época... ...hace tantos años... ...que se veían muchísimo mejor... ...aunque fuera para los escenarios... ...los salones... ...las salas que yo... ...hacía... ...y este juego... ...yo le tengo mucho cariño... ...primero porque es un clásico... ...que todos los magos... ...creo que alguna vez lo han hecho... ...y segundo porque es precioso... ...con las cartas españolas... ...yo mostraba... ...bueno... ...unas... ...otro as... ...otro as... ...y otro as... ...estos ases... ...los colocaba... ...en un atril... ...o los coloco en un atril... ...porque... ...de una forma u otra... ...estamos haciéndolo en tiempo moderno... ...esto yo pienso... ...incluso... ...que todavía tiene vigencia... ...unos después salieron... ...con los ases clásicos del corazón y tal... ...pero esto es una belleza... ...y hoy en día... ...por qué no... ...incluirlo en algún repertorio... ...cuando no se trabaja... ...para esos que saben mucho... ...de magia... ...sino para los profanos... ...que es lo que yo he trabajado... ...toda mi vida... ...tenía los cuatro ases así... ...y entonces le decía al público... ...que aquí tengo unas cartas... ...normales... ...pero que poco a poco... ...vamos a poner... ...vamos a poner... ...esto... ...de verlas mejor de frente... ...yo retiro una... ...dos... ...y tres cartas normales... ...que he echado un pequeño paquetito... ...las coloco encima del primer as... ...que viene a ser el de copas... ...tres más... ...normales... ...las coloco aquí... ...en hecho un pequeño paquetito... ...encima del as de espadas... ...tres más... ...normales... ...la otro pequeño paquetito... ...en el de oro... ...y tres más... ...normales... ...encima del que nos queda... ...el as... ...de bastos... ...una vez que las tengo aquí... ...le digo a alguien del público... ...por favor me quiere levantar... ...cualquier dedo de la mano... ...el que usted quiera... ...el índice... ...muchísimas gracias... ...el índice es el primero... ...y segundo... ...dedo de la mano... ...primero... ...y segundo montón de la mano... ...y acuérdense que el índice... ...yo le echaba broma entonces... ...el índice es... ...el dedo más importante... ...del Ministerio de Comunicaciones... ...¿por qué? ...porque si usted me dice... ...¿dónde está la calle Calveros? ...yo llego... ...sigue usted por aquí a la derecha... ...y le comunicaba con el dedo... ...es donde está... ...y también le llamaba... ...el Ministerio del Aseo Urbano... ...¿por qué? ...porque uno se... ...se aseaba de vez en cuando... ...con el dedito... ...eso le gustaba a la gente... ...es un pequeño hogar... ...que lo pueden hacer o no... ...y entonces después... ...una vez que había mostrado... ...el Ar de Oro... ...con los tres cartas corrientes... ...mostraba un sobre... ...y les decía que aquí no hay nada... ...y mucho menos un elefante... ...donde se pueda... ...ver nada... ...poníamos las cartas así... ...y una vez que estaban así... ...dejaba el sobre... ...muy, muy, muy, muy a la vista... ...en algo que ponía allí... ...en este caso pues... ...es una simple... ...lo ponía allí a la vista... ...entonces estaba ahí... ...el Ar de Oro... ...y tres cartas corrientes... ...y los Ases... ...los Ases estaban aquí... ...justamente el Ar de Espada... ...con sus tres cartas que antes pusimos... ...aquí está... ...el Ar de Bato... ...con sus tres cartas que antes pusimos... ...y finalmente... ...voy a ponerme aquí para darle un poquito más... ...el As de Copa... ...con sus tres cartas... ...¿qué vamos a hacer?... ...vamos a hacer un viaje... ...los Ases son fenómenos... ...en todas las partes del mundo... ...los Ases todo el mundo quiere tenerlo... ...en el póker quieren tener... ...los cuatro Ases... ...en el Julepe tienen los Ases... ...los Ases son los primeros en todo... ...hay hasta periódicos que se llaman As... ...hay... ...ser un As en algo es fabuloso... ...por lo tanto los cuatro reyes... ...de la baraja española... ...Pastos, Espada... ...Copa y Oro... ...que está aquí con tres cartas corrientes... ...quieren reunirse pronto... ...y para eso... ...tomamos... ...vamos a empezar por aquí... ...con el Ar de Copa... ...para acharse una buena copa... ...uno toma el As de Copa... ...lo pone aquí muy lentamente... ...no hay que hacer ningún movimiento extraño... ...sino simplemente... ...vamos a hacerlo... ...vamos a hacer de una forma que uno pueda ver... ...que aquí está... ...el As de Copa... ...vuelto aquí... ...las tres cartas están normales... ...entonces con solamente dar un golpe... ...un golpe seco... ...tac... ...en seguida muestra... ...uno... ...dos... ...tres y cuatro... ...y el As... ...debe estar posiblemente volando... ...observen que el sobre tiene un movimiento... ...algo ha pasado ahí... ...algo ha pasado... ...el segundo As... ...es el Ar de Espadas... ...y ahí siempre me decía alguna persona... ...no ese... ...emplea las mangas... ...eso no pone el As... ...sí lo pongo... ...a tal punto de que aquí lo tienen ustedes el As... ...justamente... ...por acá... ...y entonces cuando pongo aquí... ...hago así... ...tac... ...un golpecito... ...miren el sobre... ...se ha movido algo... ...no, todavía no... ...muestro aquí que no es el As... ...muestro aquí que no es el As... ...muestro aquí que no es el As... ...y este está clarísimo... ...que este es el As... ...pero entonces... ...tac... ...y aquí está... ...observen ustedes... ...ha habido... ...no, el movimiento aquí... ...el del sobre... ...el tercer As... ...es el más difícil... ...porque ahora mismo hay una circulación de cartas... ...que van del sobre hacia las mis manos... ...y de mis manos hacia el sobre... ...y entonces tomamos... ...el As de basto... ...el As de la disciplina... ...el As de la disciplina... ...que aunque a ustedes les parezca mentira... ...cuando hace así y abre... ...una... ...dos... ...y tres... ...el As que está aquí... ...golpecito... ...y no está mal... ...y entonces muestra... ...las cuatro cartas... ...sin el As... ...y qué puede pasar ahora... ...señoras y señores... ...sin ningún movimiento extraño... ...aquí el As de oro... ...con tres cartas corrientes... ...sin hacer movimiento extraño... ...sin cambiar nada... ...traigo aquí... ...el mismo sobre... ...meto la mano... ...saco... ...las cuatro cartas... ...que deben ser... ...tres corrientes... ...y un As... ...nada... ...y muestro que efectivamente... ...la carta primera es... ...el As de oro... ...pero... ...¿cómo pueden ustedes pensar... ...que aquí está el Ar de bastos... ...aquí está el Ar de copas... ...y el Ar de espadas... ...dos... ...y dos... ...cuatro As... ...que han pasado misteriosamente... ...de mis manos... ...al sobre... ...y dos... 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 ...y dos...